Bienvenidos a magicardistory.com Mi nombre es Julio Rivera Y hoy os voy a enseñar un truco de magia muy peligroso Porque vamos a utilizar un arma de fuego Pero no una cualquiera, vamos a usar una pistola Hecha con cartas Así que para eso lo primero que necesitamos es nuestra bala El as de picas, voy a dejarlo aquí a la vista Y mientras mezclo las cartas Tú me vas a decir basta para memorizar Una de ellas, así que yo me giro Dime basta donde quieras, por ejemplo aquí Muy importante que me te memorices la carta Y la perdemos ahí por en medio de la baraja Y ahora si podemos crear Nuestra pistola de cartas Un arma letal en la que vamos a introducir El as de picas por ahí en medio Y fíjate, 3, 2, 1 Y una carta sale disparada En medio de esta pistola de cartas Que obviamente no puede ser otra Más que tu carta escogida Bueno espero que te haya encantado este trucazo de magia Que lo bueno es que es muy simple Por tanto es muy complicado que te salga mal Además es rápido y visual Con lo cual capta enseguida la atención de tus espectadores Para que cuando ya la tengas Puedas continuar con tus rutinas más completas Y que más sorprenden De hecho, si quieres aprender buena magia Que de verdad sorprenda Sin que te pillen los espectadores Y consiguiendo captar su interés Para que de verdad se interesen Por lo que estás haciendo Te recomiendo entrar en Magicarddistrip.com Barra Aprende Que tienes el link en la descripción Y también en las tarjetas Porque ahí comparto de forma completamente gratuita Mis consejos y trucos más valiosos Con los que de verdad sorprenderá todo el mundo Y con los que vas a aprender magia en profundidad Porque recuerda No hay malos trucos de magia Sino trucos mal hechos Y si quieres aprender a hacerlos bien A que de verdad sorprendan Ahí tienes todo el material necesario Así que ahora si estás preparado Para aprender este trucazo de magia Para este truco de magia Realmente solo necesitas una única técnica Que consiste en la mezcla faro Una mezcla en la que las cartas Se entrelazan de forma perfecta Una a una Para esto ya tengo un tutorial Con todo lujo de detalles en mi canal Así que te dejaré el link en las tarjetas Y también en la descripción Aunque igualmente vamos a aprenderlo también En este vídeo Y luego Si quieres hacer el truco un poco más visual Puedes aprender el lanzamiento De las de picas Aunque esto es completamente opcional Porque simplemente podrías buscarle la baraja Sacarlo Y ya está Ya que el resto de las cartas Pueden estar completamente mezcladas Así que vamos a ver Cómo se hacen estas técnicas En primer lugar Lanzamiento de cartas El lanzamiento de cartas Vamos a sujetar con el dedo medio y pulgar En el eje corto delantero y trasero Por la parte de la derecha Justo en esta esquina aquí El dedo índice Va a contactar con la carta superior Y con la yema el dedo La va a arrastrar Cuando está la yema Hay suficiente fricción Para que la carta se arrastre Pero si yo doblo con la uña Con la uña no puedo arrastrar Por lo tanto vamos a arrastrar primero con la yema Giramos Luego con la uña Y la carta Veis que sale completamente disparada Cuando esa tensión De la fricción Se suelta Porque llega a la uña La carta Sale disparada y volando Y esa es la técnica Simplemente hacer así Y la carta Va saliendo Para llegarla una y otra vez Y ya tendréis este lanzamiento aprendido Por supuesto Ahora vamos a verlo por encima Porque el tutorial les dio otro truco Si queréis un tutorial más en detalle Hacedmelo saber en los comentarios Y la mezcla faro Que también está explicada en detalle En el enlace de la descripción Voy a explicar también por encima Básicamente Estamos sujetando En el centro del grip Dedo índice Meñique en los ojos cortos Pulgar eje largo Medio anular eje largo Levantamos En el centro del grip Levantado Y partimos por la mitad Dedo medio y anular En el eje largo derecho Pulgar en el eje largo izquierdo Índice arriba Básicamente estamos en la misma posición Pero en esta mano Vamos a quitar el dedo índice Y en esta mano Vamos a quitar el dedo meñique Para que haya hueco Por donde se vayan a juntar Los dos paquetes El dedo índice hace presión Para que este paquete Este completamente comprimido Y no haya separación Entre las cartas Que esté a presión Y el dedo meñique Hace lo mismo por abajo Entonces de esta forma Los dos paquetes están a compresión Y ahora van a contactar Pero de forma muy sutil Y no todo el paquete Sino un poco a la esquina Y de forma ligera y sutil Vamos a empezar a arrastrar hacia delante Y vamos a ver como las cartas Se entrelazan una a una De forma perfecta Para esto obviamente Necesitaréis una baraja de calidad Como una Bicycle Una Talio Una B Son una baraja buena Por supuesto en Magicardestreet.com En nuestra tienda online Tenéis un montón Todas las que tenéis ahí Son de calidad profesional Y no son tan caras O sea están muy bien de precio Así que con esas barajas Que son de buena calidad Podréis hacer esto Podréis hacer este entrelazamiento perfecto Y ya está Simplemente tenéis que hacer El lanzamiento de la carta Hacéis aparecer el as de picas Aquí está Entrelazáis las cartas Con una mezcla Faro De esta forma Dejando el paquete Completamente por dentro O sea que haya cartas En el paquete de abajo Y por un lado Y por el otro ¿Vale? Y ahora básicamente Vais a sujetar de esta forma Dedo miñique Medio anular Índice En el eje largo derecho Pulgar justo arriba Haciendo presión ¿Vale? Esa ojera haciendo presión Para que el índice y pulgar De la otra mano Puedan venir aquí a la esquina Y riflear El espectro nos dirá basta Cuando nos diga basta Lo que hacemos es Separar Y estos dedos Fíjate Estos dedos se abren también ¿Para qué? Para que se genere Hay una separación Donde vamos a colocar El dedo miñique Entonces básicamente Lo que ocurre es que Esto Este paquete Lo vamos a separar De esta forma Y el dedo miñique Se va a colocar ahí ¿Vale? Así que El espectador Con las cartas así Entrelazadas hacia arriba Nos dice basta Pum Ahí Separamos Colocamos el dedo miñique Por ahí abajo ¿No estáis viendo? Ahí colocamos el dedo miñique Y soltamos Al soltar Estamos guardando la separación Justo por la carta Que él ha escogido Fijaos Dice basta Aquí el 5 épicas Y el dedo miñique Está ahí guardando Por el 5 épicas Si yo levanto por esta parte Siempre veremos Que la carta que se queda suelta Es el 5 épicas Así que Tenemos ahí Las cartas Hechas con una mezcla Faro El orden da absolutamente igual Se mezcla de esta forma Colocamos La parada con el dedo miñique Aquí Que es el más importante Nos dice basta Cuando dice basta Separamos El dedo miñique Se coloca por ahí abajo Y soltamos El as de corazones Y ahora Con esa separación ahí guardada Que la estamos guardando Pero que no se ve obviamente Vamos a hacer la forma De la pistola Colocamos el as de picas Por ese hueco Y ya está Ahora simplemente Al hacer un golpe fuerte Sale una carta Y esa carta obviamente Es el as de corazones Escogido por el espectador Así que Ya habéis visto La técnica Es super sencilla Una mezcla faro Guardar una separación Con el dedo miñique Por la posición Donde está La carta que ha escogido El espectador La bala La ponemos por ahí Hacemos fuerza Y sale disparadas Completamente automático Así que espero que te haya gustado Recuerda Entra en magicardistry.com Barra aprende Para aprender completamente gratuito Los mayores secretos De como hacer buena magia Ahí también encontrarás Nuestros cursos En la escuela de magicardistry Y un montón de productos Para aprender Magia de forma profesional Todos los enlaces En la descripción Así que dicho esto Suscríbete Y nos vemos la semana que viene Con más y mejor Chao, chao